Más fuerte el aplauso. Ok. También acá afrontamos a pasar a las personitas muy importantes en tu vida campeón. Porque con ellos casi nunca te peleas, pero también se tienen mucho. ¿Quiénes son? ¡Adiós, hermanitos! ¡Adiós, hermanitos! ¡Adiós, hermanitos! ¡Adiós, hermanitos! ¿Dónde están los hermanitos de Gael? Ahí hasta abajo. Vamos a ser de este lado campeón. ¿Y quién más? ¿Quién más va de aquel rival? A ver, estoy mierda. También aquí al frente vamos a pasar a una personita muy importante en la vida de Gael. Porque él, de domingo, le regala mil pesos. Pero va a ser súper pleno y te va a regalar mil quinientos. ¿Quién es? Abuelito. ¿Abuelito qué? Papaleo. ¡Papaleo! 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 ¡M sealó! ¡ seven, papaleo! ¿Que se me va de radio? Listo, perfecto. ¡Me quise ver a dicha suerte! Muy bien, niños, ya que estemos completos aquí en el frente, necesito que todos me pongan mucha, mucha atención, ¿ok? A la cuarta de tres, todos vamos a cantar bien fuerte las vallanitas, pero quiero darle también un anuncio a todos los invitados e invitadas, mamis, papis y recordados que están en las mesas, ¿ok? Quiero que me pongan mucha atención, persona que sea sorprendida, que está en el vicio, en el celular, compadreando en el WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, lo que tengan a lado, y que no estén cantando las vallanitas, los vamos a pasar aquí al frente a bailar la canción de Movimiento Naranja. ¿Por qué es esto? Porque considero que me da muy mal gusto asistir aquí a la fiesta de Gael y no cantarle las vallanitas que fue a ser vivo en cada cumpleaños, ¿ok? Así es que todos cantando las vallanitas a la cuarta de tres, y dice, una, dos, tres. Estas son las vallanitas Hoy por ser tu cumpleaños que has cantado a ti Despierta Gael, despierta la her항idad que es la amaneción Que a los pan Camarillos cantan ¡Gael! Y una fuerte pausa y dice ¡Alabío! ¡Los, dos, 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 dos! ¡Y Abel! ¡Man! ¡Amél! Ahora campeón Ha llegado el momento De que montes tus manitas Vas a montar tus manitas